Mi nombre es Claudia Garay, tengo 15 años y mucho que contar. Soy una chica muy nerviosa, no puedo parar quieta. Me encanta el deporte, sobre todo el volei, en el cual llevo 6 años y pertenezco a la Federación Caja Sol Jugasa. Me dicen que soy muy social y simpatizadora. Me encanta conocer gente nueva. Odio la hipocresía y la falsedad, por ello siempre voy con la verdad por delante, aunque a veces duela. Algo fundamental en mí es la música y el baile. Ambas cosas me llenan y son imprescindibles en mi vida cotidiana. Soy una persona súper cariñosa, algo que no todo el mundo es, pero es algo que me encanta. No me importa expresar mis sentimientos, no tengo miedo al que dirán. Tengo bastante genio. En ocasiones y en cierta medida no es algo malo, pero a veces se me va de las manos, pero ya lo controlo bastante bien. Me encanta conocer mundo. Antes de morir quiero tener experiencia en diversos países. Me gustaría sacarme la carrera de psicología y si no me fuera bien, en esa vocación entraría a oposiciones de Policía Nacional. Me queda mucho por vivir y mucho por soñar, pero mientras tanto, esta soy yo. Me excellenceo Me gustaría darles guardar solo a todos mofóned. Me vemos que hasta likes de vosotros a todo. No, no me sorry. No, no me Gonna darles cariño. Me despedida de los sapatos. Me despedida de los sapatos. Me despedida de los sapatos. La acción que me empieza por estar trabajando en America. Gracias por ver el video.